Muy buenas mis soldados y bienvenidos a un nuevo video de Terraria En el dia de hoy os voy a enseñar como conseguir, vale, el fortalecedor de armadura, vale Y que es el fortalecedor de armadura, el fortalecedor de armadura es un accesorio, vale Ostia, cuidado, 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 cuidado Que nos atacan El fortalecedor de armadura es un accesorio Creado a partir de las vitaminas y del pulidor de armadura Y como tal tendra el efecto de inmunidad a armadura rota y a debilidad, vale Para que sirve Bien, el fortalecedor de armadura sirve para crear uno de los mejores accesorios del juego, vale Asi que, antes de continuar me gustaría que os suscribieseis al canal y le diséis un like al video Una vez dicho esto continuamos y si queréis saber como se consiguen estos dos accesorios de aquí Simplemente tenéis que ir, vale, tenéis que ir a mi canal y buscarlos porque ya están creados, vale Ya he explicado detalladamente como conseguir ambos accesorios Asi que vamos a crear, vale, el fortalecedor de armadura Como veis, vale, tiene inmunidad a debilidad y armadura rota Con esto ya tenemos casi, 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 vale Vamos a colocar esto aquí Casi, casi Completamente el escudo de cruz ansata, vale Casi, casi, nos faltan un par de accesorios más Los cuales tenemos que conseguir Por ejemplo, una venda Creo que era, si, si no me equivoco, si También, vamos a ver los que tenemos aquí Tenemos El vendaje medicinal Y faltan todavía, todavía faltan un par de accesorios Unos tres o cuatro más o menos Para tenerlo ya Asi que, espero que os haya gustado el video de hoy Recordad suscribiros al canal Dadle like al video si os ha gustado Y comentad que más queréis que suba Asi que bueno, una vez dicho esto Terminamos y nos vemos en la próxima Adiós